Bienvenidos a una nueva edición de Sporan Golf, hoy desde los estudios número 1 y número 2, volviendo a la tradición. O sea, estamos Octavio Rodríguez y Mariano Puerta desde sus casas. ¿Qué tal estás, Octavio? Fantásticamente bien, fantástico, muy bien, muy bien. Y desde Las Palmas ya empezó un buen tiempo. Sí, ahí tenemos... Aquí parecen hormiguitas porque cuando sale el sol los canarios acuden en masa a la playa. Y esta mañana empezaron con 25, que es la temperatura normal en la zona de la ciudad y en alrededores de la ciudad. 25 grados, 26 grados. Y las playas se han llenado toda la zona norte. Esta mañana salí a rodar, a entrenar un poco con la bici, 100 kilómetros a la espaldita. Está muy bien. Y nada, todas las playas en la zona seminorte de la isla llena, a tope. Aquí hace 30 grados, que lo estaba mirando en la aplicación correspondiente, a las 10 y 20 de la noche, que es cuando estamos grabando esto, del domingo día 24. ¿No? ¿Hoy es 24? Sí. Oye, 24. Por cierto, Día de San Juan, fiesta aquí en Las Palmas, tanto hoy como mañana. De tres ciudades, tres ciudades emblemáticas, incluidas son las fiestas fundacionales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, La Tarucas y Telde. Son tres ciudades bastante importantes de Las Palmas de Gran Canaria. A mí se me ha olvidado felicitar a algún amigo, por cierto lo voy a hacer aquí, a Juan Gato, que está entre otros sitios en Teledeporte, y que ahora le voy a mandar un WhatsApp corriendo al acabar para llegar, por los pelos, pero para llegar... Ya, ya, yo lo hice esta mañana a todo el mundo. He creado un grupo de WhatsApp y felicidades a todos. Bueno, cuando he llegado a casa a la bicicleta tenía el móvil petado, como se suele decir. Bueno, hay que sentir la pérdida de un gran golfista, con cinco pen británicos, Peter Thompson. Vaya, por Dios, no me había enterado, pues sí. No, 88 años, ya no tenía mucha salida pública. Pero nada, un excelente jugador. Sí, pero hay gente, por ejemplo, yo no sé cuántos años tiene Gary Player, pero posiblemente esté en esa edad y está jugando los pares tres de Augusta, por ejemplo, ¿no? Sí, quizás un poco menos, pero no muchos menos, pero sí está ahí. Lo que pasa es que Gary Player está en una forma espectacular. 83 va a cumplir, este tampoco es un niño, ¿eh? Sí, cinco menos, 88, yo muerto Peter Thompson, y ya digo, con cinco open británicos y australianos de nacimiento. Bueno, pues que descanse en paz y que siga dando glorias en el cielo al golf australiano, ¿no? Pues sí, pues sí. Bueno, esto que tenemos en esta semana, aparte de Mickelson, que todo el mundo ha estado hablando de ello, y a mí en un torneo, por cierto, un torneo excelente, Octavio. ¿Ah, sí? Como ahora soy asimilado a periodista, no sé muy bien por qué, pero es lo que hay, me invitaron a la segunda copa de comunicación de Infinity. Por cierto, la primera la ganó Iñaki Cano con 45 puntos, que no pudo ir a esta segunda edición. Y la segunda, la verdad es que no sé muy, no me acuerdo bien quién la ha ganado, pero creo que ha sido Kiros, el hijo de Kiros, el director de Movistar Plus, y Guillermo Salmerón. Y no sé si por Scratch o por Handicap, uno de los dos. Y bueno, la verdad es que estuvo muy, muy entretenido. Tuve la suerte de compartir Mesa, Mantel y Campo con Enelan Jiménez, con Miguel Carnero, que tú conoces, con Jorge Hermeteros, que también conoces, con un montón de gente que estaba allí. Ah, un buen equipo. ¿En qué campo se jugó? En la herrería, un campo que es una faena de difícil alivio, pero ahí estuvimos. Y yo tuve el éxito más rotundo de mi vida, jamás me había pasado esto, no hice ni un punto. Ni un punto. Motivo, tenía una gran excusa. Me metí en la cama a las doce y media de la noche, teníamos que estar a las ocho en el plantillo de Majadahonda, esto significó que tuve que salir de mi casa a las seis y cuarto. Pero es que a las dos y cuarto estaba vomitando mi hija con una virosis y si no tuvimos que ir a la clínica, que gracias a Dios está aquí al lado. Con lo cual, digamos que llegué un poco nublado de cabeza, de físico, y destrozado completamente, sin poder jugar y con la rodilla, que ya sabes que la tengo mal, que por mucha rodillera que me puse, iba cojeando durante todo el reto. Pero bueno... Pero ves, como siempre se sale con algo positivo, algo que no habías hecho hasta ahora. Efectivamente, algo que no había hecho hasta ahora, ahí está. Y he estado tres días fastidiado, pero muy fastidiado, pero ya estoy recuperado. Espérate que no he quitado el... Y están saltando, pero bueno, saltan mensajes ahí. Espero que no pase nada. Se me ha olvidado quitar... Perdónenme, por eso no he oído ahí por ahí un clín. Es que me salta el WhatsApp. Por cierto, José Joaquín Brotón. Es un clásico del periodismo español. Que dice que le tengo que llamar mañana. Pues nada, a la orden. Ahí estaremos. ¿Qué me cuentas de bueno que ha habido? Aparte del tema de Michelson, que era la corrida, la comidilla constante en los campos y en las tertulias de golf durante toda la semana. Por cierto, ¿qué opinas del tema Michelson? Bueno, ya opinamos un poquito la semana pasada. Yo creo que debería haber estado descalificado para que no sienta un precedente, básicamente. Pero bueno, en caliente la búsqueda decidió que se aplicaba la 14.1, creo que es. Y no la regla 1.2, la regla 1.2 que te descalifica automáticamente. Pero bueno, son decisiones que se toman, que toman la búsqueda y no lo entiendo. Yo creo que las reglas son un poco ambigües. Y eso de que haya tres reglas para el movimiento de la bola, porque por ahí también está la 18 o algo, no recuerdo bien. Hay algunos apartados de las reglas que se quedan un poco ambiguos, ¿vale? Y da pie a este tipo de interpretaciones o que hayan dos, tres interpretaciones sobre la misma cuestión. Las reglas son ambiguas y la manera de verlas también. De todas maneras, hay un libro de decisiones que suelen tener los árbitros, que es mucho más completo, ¿vale? Que se desconoce, la gran mayoría de los conquistados desconocen, ¿vale? Y se llama así, libro de decisiones. Y es un libro muchísimo más completo, ¿vale? Y en muchas ocasiones es mucho más claro que las reglas que les habitualmente, aunque están publicadas. Yo no soy mucho de reglas, sorprendentemente, respeto a todo el mundo, pero yo lo que veo en los torneos, tú como profesional, menos. Menos, pero también se ven en los torneos de los profesionales, que en algún momento hay cierta permisividad con ese tema, ¿no? Aunque no se debería, las reglas están para algo y tal, no sé qué, pero hay gente que es muy, muy, muy fiel de reglas y además muy da a utilizarlas para descalificarte y así ganar él, ¿no? Eso te utiliza mucho, ¿verdad? Otros que simplemente es que por su manera de ser son muy de reglas y de seguir exactamente al pie de la letra todo. Y me pasó en el partido en el que iba jugando con gente que es un encanto y son amigos personales que yo dije, y ellos lo saben, que yo no soy muy de reglas. Es decir, yo respeto a la gente, pero siendo aficionados a veces utilizamos el boca-oreja y no nos acordamos exactamente de las reglas, ¿vale? Entonces, hay quién es más quisquilloso y hay quién menos y había dos personas en el partido especialmente quisquillosos con esos temas hasta que en una de esas les tuve que recordar una cosa Oye, no podéis comunicaros, a mí me da igual pero os podría descalificar porque no podéis comunicaros diciendo uno a otro cuál es la distancia en función de un reloj que lleváis que además es ilegal porque no era el reloj que tenía que ser con lo cual los dos estaríais descalificados Así que, ser un poquito más permisivos con esta historia porque es que llega uno a cansarse de los temas, ¿me entiendes? La manera de ver las reglas, lo que tú estabas diciendo hasta los árbitros tienen su manera de ver las reglas y por qué no la buscan, ¿no? Ese es el problema de las reglas, que a veces son de interpretación Son un poco ambiguas, o sea, hombre, se hacen para evitar la malicia para evitar todo ese tipo de cosas y sobre todo para evitar la trampa pero sí muchas veces dejan entrever que no solucionan muchas veces sino por lo contrario, llevan a conflicto Oye, a conflictos vamos a llegar si no recordamos que Chicho Molara no está porque no puede, porque era el cumpleaños de su madre y no hacemos el programa los lunes porque yo salgo de viaje el martes y tengo 10 días por delante dando vueltas Es verdad que estamos a domingo, sí señor Estamos a domingo Pero también en conflicto traeríamos si no dijéramos que Centro 21 Antilla con dos agencias en Madrid le puede dar servicio en Barcelona, en Madrid, en Marbella Centro 21 Dunas en Las Palmas y Centro 21 en líneas generales en todo el mundo porque es una de las franquicias inmobiliarias más grandes del mundo sino la que más Veía incluso el otro día una película de mucho tirón que salía un anuncio de Centro 21 que iban a comprar una casa y era Centro 21 el que lo vendía Y bueno, jugué en un campo excelente, la realidad pero me gusta también mucho jugar en Cabanillas Golf un campo del que soy socio y que especialmente le tengo cariño porque es donde mejor últimamente estoy jugando a pesar de lo complicado que es 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias Volvemos ya mismo y les contamos muchas más cosas Cuídense, chao Escuchas Coaching Golf Radio Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores, todos los deportes, toda la afición Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas, impecable servicio Música en vivo, parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 918261816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De nuevo, Sport & Golf Desde el Estudio 1 y el Estudio 2 en Las Palmas El número 1 en Guadalajara Bueno, ahora con el verano vamos a tener cambios Porque vamos a estar un poco en un sitio y en otro Y quizá haya que hacer, como a mí me está tocando viajar Haya que hacer más de uno en el Estudio 1, en el Estudio 2 y en el Estudio 3 Y vete tú a saber en qué estudio es más Porque habrá que grabar en muchos sitios Pero bueno, eso no impedirá No impedirá Que ustedes en julio vean la segunda parte del programa De Pepe Domingo Castaños y Jorge Hermenteros Y que nosotros vayamos al Gran Hotel Guadalpín Manus A grabar un programa Para que ustedes lo vean en agosto Y que les va a gustar Voy a mantener en secreto quién es la persona Porque es tan viral como Jorge y Pepe Pepe y Jorge Ya se lo iré anunciando O de él, que suspensa, ¿no? Sí, 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 hay que meterle ahí Un poquito a la audiencia, ¿no? Qué bueno, parece una película esta Y por supuesto disfrutaremos de los tres restaurantes tan buenos que hay en el hotel Hatame, Tratoría Inmare y La Brasserie Con sus menetres, sus jefes de cocina Que poco a poco iremos enseñándoles Porque vamos a ir haciendo programas con ellos Acerca de todo lo que pasa en el hotel Incluso mi hija va a hacer una pizza Y les va a demostrar lo fácil, lo bueno que se hacen las pizzas en Guadalpín Panus Haciéndola ella directamente Esto ya lo verán, ya lo verán Lo que es la materia prima Lo que es la materia prima Pero no olvidemos tampoco a Dublin House Que ahí está y que le tenemos un cariño extraordinario Oye, cuéntame Que me estabas comentando que Nuestros dos entrevistados que nos acompañaron el otro día en la carrera Pues no han tenido buenos resultados en el Alps Tours en Francia Bueno, eso lo dejamos un poquito más adelante Mira, el PGA Ah, vale El PGA Tour ha firmado una cosa bastante interesante Ha firmado un acuerdo con Facebook Ah, sí Curioso Sí, para llevar a millones de casas los encuentros estelares cada día Durante el horario en los que las poseedoras de los derechos Todavía no han comenzado a emitir en sus plataformas A ver, a ver Explica eso que no lo he entendido muy bien Bueno, pues imagino que será poder llevar a todos los hogares Pues la conexión es directa con Facebook Facebook Live Que es lo que se utiliza Que ellos pueden a través de ahí Exactamente, exactamente Pero yo para no olvidar mucho Pues es uno de los socios globales De los tantos que tiene el PGA Tour Y van a ser Con esta iniciativa Pues acercar un poquito más el gol A todo el mundo A todo el mundo me refiero al globo terráqueo Sí, yo también tengo en la cabeza que eso lo tenemos que hablar Tenemos que pegar un salto al Al mundo en directo Pero bueno, esto ya lo anticipo Ya lo anticipo Y bueno, en estos momentos se está jugando Espérate que me enganche Porque estuve antes conectado Y estaba Paul Casey Paul Casey de líder Se está jugando el PGA Tour Estamos en pleno directo Seguimos en directo Y ha pegado un cambio Bueno, no han pegado un cambio Están de líderes Está un poquito lento la cosa Pero a veces engancho Me aparece Bubba Olson Y Paul Casey Empatados con menos 16 Exactamente, ahí está Y J.B. Holmes tercero Están todos apretaditos ahí Hay bastantes figuras jugando Rory McEnroe también está Ha subido cuatro puestos Desde hace dos horitas que lo vi Está con menos 11 Muy bien, muy bien Los dos argentinos Fabián Gómez Emiliano Grillo Están en el puesto 17 Fabián Gómez ha subido 21 puestos ¿Qué va a la realidad? Sí, sí, sí Está jugando muy, muy, muy bien De hecho ya terminó la vuelta Declavó un 65 Fantástico al nivel de juego Con menos 9 Muy bien, muy bien Muy bien jugado En uno de los mejores circuitos Del mundo Y había un par de Subamericanos más Estaba el venezolano Jonathan Vega Pedra y Harrington También jugando Pasó el corte Ha terminado con más cuatro En el último lugar Abraham Ansel El mexicano No pasó el corte Jonathan Vega Creo que tampoco pasó el corte Jonathan Vega Tampoco pasó el corte Se quedó descolgado Con más uno Roberto Díaz El otro mexicano Tan poco Ha pasado el corte O sea que Lástima a estos Estos Hispanohablantes Que no hayan pasado el corte Y muy bien Muy bien Los argentinos Que por cierto No le va tan bien A la selección argentina En menudo Vaya lío Vaya lío Inglaterra ganó hoy ¿Cuál ha sido el otro equipo Que ha ganado? A Panamá A Panamá Sí, sí, sí Le ha ganado a Panamá Y estaba Esta tarde Se está jugando Ahora Yo he visto El último que he visto Ha sido Colombia Los tres goles Que lo estaba siguiendo A Polonia Nada menos Una clásica europea Que le ha metido Tres goles Y le ha metido Hasta Falcao Que no pudo jugar En los mundiales De Brasil Ya ha jugado ahora Y tenía unas ganas locas Y ha metido Un gol extraordinario Muy bueno Muy bueno Sí, sí Me pierdo un poco Con esta eliminatoria Me pierdo un poco Ya estoy un río Sé que mañana Voy a España No me lo voy a perder No, ni yo Efectivamente Y nos la jugamos Con Marruecos Después de ese partido Tan complicado Con Irán Veía una franja De calor Del partido O sea Lo que se habían movido Los iraníes A lo largo del partido Era una curiosidad En el cual El césped era esto Un rectángulo Y marcaba las posiciones Que habían tenido Los iraníes A lo largo de todo el campo Y estaban Aquí En su portería Y había Un poquito de puntitos En el medio campo Nada más Igual que Suiza El otro día Con Alemania Que son una roca Nada Muy bien Muy bien Vamos a ver Cómo nos portamos Mañana Que lo necesitamos Sí Sí, sí Es que Tiene que pasar Pero bueno Esperemos que así sea Y que lo podamos celebrar Porque esto cada vez Es más complicado En el fútbol En el golf En el golf Y en todo Sí, sobre todo Controlar Viste las declaraciones De Saúl El otro día Cambiando un poco De tema No Que se ha mojado Se ha mojado Ha salido a la palestra De preguntar a los periodistas Y se ha mojado Dice que no Igual que todos Han mantenido un poco Todo el tema Todo el tema De mantener La calma Con esto del entrenador Y lo del Real Madrid Este no Este se ha mojado Dice que El sentimiento Sobre todo de él Habla por él Que Súper sorprendido Y Que Que López Tenía que haberse ido Sí, es que ha sido Una locura O sea, que había De entrenador Dos días antes Sí, sí Un desastre Que no haya acabado El mundial O sea, que hubiera sido Lo lógico, ¿no? Pero bueno Sí, sí, sí A mí me parece No me parecieron Los tiempos Por todas las partes No estuvieron respetados No sé No sé Qué puede haber detrás Pero la verdad Es que los tiempos Al no respetarlos Se Se convirtió Al final Desde fuera Que lo vemos nosotros Un tema personal Sí, muy personal Muy personal Pero bueno Oye, el mundial está ahí Lo vamos a seguir Con todo el callejón del mundo Y Y vamos a ver el partido Que es lo que Y vamos a disfrutar De la victoria de España Bueno Y el empate también vale Me parece Pero Vale cualquier cosa Con que pase Saltamos Saltamos un poco El charco, Mariano Espérate Espérate Que te tengo que decir Que estamos Fuera de tiempo 8.22 Vale Te parece que Te parece que dejemos El saltar al charco Y Me parece y no me parece Pero bueno Por mantener la amistad Sí Bueno, pues entonces Seguiremos manteniendo la amistad Haremos una pequeña pausa Y también recordaremos algo Tú sabes que hay una ciudad europea Del deporte de 2018 Yo te lo he contado Por supuesto Y tenemos un amigo Que tenía la hija Compitiendo ahí La semana pasada Exacto Exactamente Javier Derbizu Director comercial De Reason Cleveland XXO Y Miyazaki Que os equivocáis Con las varillas Yo lo recuerdo Yo ya me las he aprendido Tienen ahí Compitiendo A muy buen nivel Sí, sí En el campeonato de España Gimnasia Rítmica Bueno, pues esa es la ciudad Guadalajara Ciudad europea del deporte de 2018 Donde Además hemos tenido un programa Muy, muy, muy solicitado Y que sigue siendo solicitado En redes sociales Con el alcalde Antonio Román Un tipo encantador Que además nos contó muchas cosas Y espero que venga muy pronto A otro programa Y bueno Hablando de redes sociales Si necesitan ustedes Unas redes sociales profesionales Magníficas Bien llevadas Llevan las nuestras Llevan las de Guadalpí Manús Llevan Arte Noval Llevan Pablo del Grosso Llevan Fábrica de Mesas Sillas Llevan Coaching Golf Evidentemente Llevan las mías personales Mariano Puerta Llevan Coaching Golf Radio y Televisión Llevan Lo mejor de lo mejor La élite Ah, y un nuevo canal Que tengo que avisar También Que las van a llevar Que ese canal es nuestro Y es Hípica Ibérica Y Radio Televisión Hípica Se lo digo Tenemos Hemos entrado en el mundo de la hípica Si lo quieren Y si quieren vender más En redes sociales Si quieren una página web De magnífica calidad Y si necesitan un anuncio Incluso en esta radio Y en la próxima radio y televisión De hípica No duden en contactar Con mi negocio web Cuídense Volvemos ya mismo Chao Escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior Juego Interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso De desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión Interior Punto Es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952 899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Y eso que miren ustedes Que no somos periodistas Pero sí comunicadores Porque ya tenemos una experiencia Es una de 400 programas O sea que esto ya se empieza a notar También hacemos temas de coaching Jugando al golf Es usted un ejecutivo Que le gusta jugar al golf Un aficionado al golf Que tiene objetivos que cumplir Un deportista que le gusta jugar al golf Aunque incluso siendo jugador de golf Si así lo quiere Profesional Coaching Golf Encontrarán sus objetivos y sus metas Fáciles de realizar Gracias al coaching Pero si usted no quiere hacerlo Aunque es aficionado al golf No quiere hacerlo Y quiere hacerlo en el sofá de su casa En la mesa de su despacho O en el Parque Güell En Barcelona No se preocupen Para ahí está Juego Interior Cuéntame Saltábamos el charco Y íbamos camino de Pues del BMW International Open Ah, genial Muy bien Ya terminó el torneo Ha terminado hoy Lo ha ganado en inglés Max Wallace Con menos 10 Y se ha reembolsado 333.330 Que no me llegué a la vista Ayer 333.330 Le parece un capicuato Le podrían haber dado 3 dólares más Y ya había quedado más Cuadradito el número Vale Y ahora que me perdonen los españoles Si se me queda alguna vez Gran actuación de Nacho Elvira Fantástica actuación Me alegro Ha acabado con un 65 Con un total de menos 6 En el puesto número 9 Y reembolsándose Unos 40.000 A ver si no me equivoco De línea 40.500 euros 533 Estaba por ahí también Sergio García jugándolo No lo fue tan bien Para ser la figura que es Con menos 5 En el puesto Número 12 Con 31.000 euros De ganancia Y seguimos 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 Había un par de Unos cuantos españoles Jugando Espera que no tienen banderas Y me voy Jorge Campillo Gonzalo Fernández Castaño Con menos uno Todos estos han pasado el corte Está muy 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 bien Sobre todo para Fernando Gonzalo Fernández Castaño Que está ahí Intentándolo de nuevo Y haciendo un gran esfuerzo Seguimos 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 Otro español Adrián Otra Adrián Otro gran jugador español Sí También pasó el corte Un poquito descolgado Del resto Pero muy bien Muy bien Muy bien Que me disculpen Porque no aparece No aparece con banderas Y tengo que estar leyendo Los españoles Aunque antes Tomé buena nota de ello Y Creo que no se me queda Ningún español Dentro del corte Creo que los he nombrado A todos Oye pues eso está bien Porque La verdad es que Están haciendo buenos resultados Están yendo A todas Y a mí me alegra Especialmente Que Castaño Vuelva otra vez A estar ahí Porque es un gran jugador Me parece un gran jugador Y Lo he visto jugar en directo Y Muy bien Sigo nombrando a españoles Ya fuera del corte Alejandro Cañizanes Que se nos han quedado Fuera del corte Carlos Pillén Pecamblés Espero que no se me disculpen Sigo diciendo Pedro Oriol Si no nombro alguno Álvaro Quiroz Una pena Bastante descolgado Para el corte Muy buen jugador Pero que no está En un gran momento Últimamente No sé por qué Hombre cuesta José María Alasabar Que también lo jugó Dio un par de recitales Un par de buenos golpes Aparecen en las redes sociales Y nada Que me disculpe Sigo diciéndolo Si se me ha quedado Uno de tres Y por otro lado El Art Sur Que teníamos Dos Dos compañeros Sí, sí Ya dos colaboradores Habituales Porque están encantados Quieren volver a venir Y Gato ya Ha hecho dos programas Bertinotti Y Bargaña Está Sebastián Bargaña Está deseando Volver otra vez Espérate que está Un poquito lento la cosa Bueno Hay que decir Que lo hagan a un español Ah, sí Adrián Santiago de Río Ah, me ha venido Sí, ¿no? Bien, ¿no? Sí, sí, sí Un buen jugador también Y estupendo Que haya ganado Un torneo Sí, además Con cuatro vueltas Una de par Y tres vueltas Bajo cara Empezó con un 64 Y es nada De acuerdo a lo que hemos comentado De las vueltas bajas Pero bueno No se ha quedado en eso Solo una vuelta baja Sino que le ha servido También para ganar el torneo Tiene un 64 Y un 68 El primer, segundo día 71 el tercero Y 65 el último día Muy bien para acabar Y dice mucho de él Menos 16 al total 6.525 euros Son torneos Y circuitos Que no están El valor del premio No es muy alto Pero bueno Les sirve a todos estos Para que se fogueteen En octavo lugar El otro español José Pablo Seguro La Solana Muy bien Y David Bordá En el puesto 17 Javier Sáenz Adarraga José Luis Adarraga Daniel Osorio Jordi García del Moral También han pasado el corte Y los dos compañeros Nuestros Nuestros Colaboradores Colaboradores No sé que le habrá pasado Sebastián Bergaña Aquí aparece como descalificado Sí Hay que preguntárselo La verdad es que me ha sorprendido Como me lo has dicho Antes de empezar Sí Una vuelta de 75 68 El segundo día Para pasar el corte Muy bien 79 El tercer día No estuvo muy allá Y nuestro querido Gastón Habrá que preguntárselo Sí Algo habrá pasado Y Gastón Espero de ver si lo veo Que lo estuve diciendo Vistazo Gastón Bertinotti Clavó un 84 Se le fue la pinza El primer día Sí Y un 67 el segundo Que no le sirvió Absolutamente para nada Sí, fíjate 67 Sí, pero el primer día Se cargó Se le fue Se le fue Sí, sí Llenó la mochila Españoles Que se nos han quedado Fuera del corte Víctor Víctor Bertrán Joel Guilbao Y Javier Parada Juan Carlos Osorio Y Alex Disculpe por lo he pedido Exmac Yes Debe ser catalán Imagino que será catalán Mi idea Vale Hay varios canarios Jugando en el circuito De la Alps Tour No están presentes en este Supongo que algunos Jugarán por invitación Otros por ranking Que son Miguel Cabrera Carlos Robles Que lo he visto por ahí Alguien conocido Nuestro también Javier Poladura ¿Javier Poladura jugó? No 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 lo veo en el dictado Bueno, poco a poco irán apareciendo eso está claro Muy bien, muy bien los españoles Bueno, me alegro porque la verdad es que se lo merecen hay buenos jugadores ahí y bueno, aunque nosotros tenemos dos colaboradores argentinos como debe ser que somos internacionales y latinoamericanos hispanoamericanos pero también poquito a poco iremos fichando a ver si se anima por ejemplo Javier Poladura a venir más, que ha venido de vez en cuando también Sebastián García Oye, por cierto quería mencionar una cosa, que también conocí una persona el torneo de Infiniti estaba organizado por Carlos Martín Romano, que es un especialista en torneos y organizada de maravilla, con su empresa le han concedido un premio en la Comunidad de Madrid Hablando de esa organización, déjame un huequito después, porque se ha celebrado una prueba ciclista Vale A nivel nacional de las más importantes En la segunda, en la última parte, ¿te parece? Ah, fantástico Y menciono también a alguien que que quedó yo creo en segunda posición en Scratch que es José Luis Abajo Pirri Este hombre, yo no le conocía más que por la televisión pero no lo había reconocido porque es que es difícil de reconocer porque es el campeón fue con España medalla balonce en Esgrima en el 2008 en Pekín Que me gusta ese deporte y no lo he podido practicar Y yo, yo, toda la vida me hubiera gustado No sé Yo todavía estoy a tiempo no sé tú, pero Y me pareció un tío encantador que merecía la pena conocer y a ver si lo podemos traer a algún programa Es coach deportivo también así que mira Quién sabe Igual podemos hablar de coaching también y desde luego con su experiencia personal pues mucho más todavía Oye, volvemos enseguida no sin antes mencionar que tengo un artículo en Soy Golfista que además me ha gustado Normalmente me critico a mí mismo y en público en este programa pero me ha quedado bien 40 y 17 y precisamente habla de eso de mi edad que tengo 57 por eso es 40 y 17 y luego del tema precisamente de eso que hemos hablado tanto y que a mí me tiene muy sorprendido y que hemos mencionado aquí en estos programas y luego hemos vuelto a mencionar algo las 60 y pocas que se están haciendo cada vez más en los campos en mi opinión de Dioses del Olimpo porque mira que es complicado conseguir hacer eso en un campo tal y como lo preparan La Urga fue la demostración el otro día con el campo del Open ¿verdad? Sí, 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 sí Ahora volvemos y seguimos hablando y les recomiendo un par de cosas más y volvemos ya mismo Chao, chao Perfecto Escuchas Coaching Golf Radio Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Es toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio aquí estamos de vuelta última parte del programa pero no por ello menos importante de hecho he estado viendo Octavio las estadísticas y y desde luego esto es como un libro nunca te acuestas sin un sueño ni te levantas sin una esperanza y nunca creímos que podía ocurrir esto la gente ve los programas toda esta audiencia que nos oye toda esta audiencia que nos ve que yo les agradezco infinito hasta el final o sea la media supera los 44 y 45 minutos en todos los programas se lo agradezco una barbaridad porque son miles de personas así que es espectacular espectacular como espectacular lo que vas a contar ahora seguro bueno antes se me quedó un poquito atrás la cosita nos quedó un poquito tiempo para estábamos en la cuenta atrás para el mejor torneo del mundo para el Open si sin duda y estuve echándole un vistazo antes a las estadísticas en Wikipedia y es increíble como el Open no pierde y nadie se acuerda de las cuántas se gana cuántas se pierde digo cuántas se hacen no cuántas se gana cuántas se pierde sino cuántas se hacen y hay torneos ganados sobre par no son tantos hasta torneos ganados con con doble dígito y no pasa nada sigue siendo el British Open y sigue teniendo un atractivo especial sí sí aquí dejo la pregunta ¿realmente hace falta hacer lo que hace la UGA destrozar un campo para ver mi opinión no dejar jugar un campo yo creo que ese es el tema no dejarlo jugar sí destrozarlo de la forma que lo destrozan llevarlo a los límites donde es prácticamente imposible practicar el golf bueno ahí lo dejo lo pasamos con con las chicas que se está jugando en estos momentos en en Arkansas el 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 la japonesa NASA Ataoka con menos 18 aparte de terminal está en el hoyo 12 menos 5 en el día 64 65 y va camino de de hacer otro buen resultado están las españolas una alemana segunda Sandra Galt en el hoyo 16 a punto terminal empatada con Lexi Thompson Augustin Ernest Mingy Lee tú te imaginas que se hiciera popular 59 en los campos o sea sería una cosa ya es que hombre si dejan si dejan evolucionar el material y no tengas duda que se harán muchos más 59 ya sabes no dejan ni evolucionar la bola gracias a que la tienen capada y no dejan evolucionar el material porque si no sería impensable esto la gente precisamente ayer tuve una escena el tema del día de San Juan en mi club en el cortijo y me comentaba un handicap un handicap alto que le he dado clases me comentaba sobre sobre este tipo de cosas sobre el material y claro hay un sector de jugadores que no se dan cuenta cuando tienes un palo largo tienes desplazamientos laterales ¿vale? él me decía es tan importante la distancia pues tú imagínate ponte tú a jugar y tú si te dan un drive y una bola que la bola avanza 30 metros más y el drive te ayuda unos 10-15 metros más son 40 metros ¿vale? que lo pueden hacer las bolas si las dejan pues tú ya has cogido un hierro 5 y sabes que hay un desplazamiento lateral bastante importante pues 4 metros menos puede llegar a ser un hierro 9 con un hierro 9 no tienes desplazamientos laterales te podrás quedar corto o largo ya tienes la posibilidad de no liarte y hacer menos golpes pues eso ves trasladándolo a los distintos niveles de juego y verás como llegará un momento como tú dices que si no capan el material si no lo frenan se verán vueltas de 59 si no es que a ver yo el otro día estaba jugando ya lo he dicho jugando mal no presenté la tarjeta porque es que me daba tanta vergüenza que no lo hice me retiré realmente llevaba retirado desde el hoyo 2 porque es que ahí ya empecé a echar el bofe y tenía ganas de vomitar no iba a ningún sitio y y esto yo mismo me sorprendí que con bolas normalitas y tal puedo hacer 240 250 metros en verano porque rueda la bola porque va mucho más porque el campo está bien tal yo un handicap alto en el campo es el 17 no no plus lo que puede hacer un profesional o sea son 300 metros 320 310 constantemente 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 ahí está la cosa bueno seguimos con las chicas el circuito Carlota sin anda ya ha terminado con se ha quedado en el puesto 44 con menos 6 y es la única que ha pasado el corte sí para no equivocarme a Sara Muñoz se quedó no 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 perdón 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 a Sara Muñoz también pasó el corte ha terminado puesto 56 sí porque lo chequeé antes y me extrañaba bueno no ha pasado el corte Beatriz Recari Luna Sobrón si no recuerdo mal que se nos ha quedado fuera del corte bueno una lástima la próxima semana no he podido ver el Symetra que sé que hay unas cuantas españolas jugando la próxima la próxima semana le daré un repasito al al Symetra vale que es la segunda división del circuito americano que sé que hay unas cuantas españolas sí hay unas cuantas españolas intentándolo ahí Jenny a eso iba ahora a eso iba bueno vamos a meternos en el circuito europeo que por fin han jugado un torneo por fin por fin sí sí lo ha ganado Canalaya se ha jugado en Tailandia sí claro muy Europa eso Tailandia de toda la vida ha sido Europa pero un montante premio es una isla que se perdió y que se ha llegado a China pero europea vale muy buena actuación de nuevo Emil Jiménez Martín pero mira en el puesto 11 del circuito europeo femenino 6.750 euros con menos 5 puesto 11 decimos primero Mireia Prat puesto 19 4.200 euros María Palacio puesto 30 2.970 todo esto es bruto hay que quitarle y descontarle los impuestos de cada país que pierden dinero por ir a Tailandia eso está claro exactamente estas son las chicas que han pasado al corte y se nos ha quedado fuera de la campeona de Elia Ford Silvia Bañón y Carmen Alonso que había ganado la semana pasada el ETA y por otro lado nos pasamos a la segunda división del a ver si se deja del circuito europeo que le estuve echando un vistazo antes y hay que seguir porque estuve hablando con Jenny es fantástico el campo se jugó en Bélgica espera espera para no equivocarme en Bélgica en Suiza en Bélgica hasta ahora es que me lío con tanto país si Bélgica de momento está dentro de Europa vete a saber si si bueno Jenny hizo un gran torneo estuve echando con ella tuvo problemas en los primeros días y quedó en el puesto séptimo la primera española clasificada llevó dos buenos torneos bueno me alegramos mucho todos ¿verdad? si 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 y más yo y más yo Pity Martínez Bernal la segunda española clasificada en el puesto el número octavo empatada con un montón de ellas más María Botel buen papel de María de la Tinerceña y Natasha Fer también pasó el corte se nos quedaron fuera unas cuantas españolas Camila Helberg Gemma Fuster Anglada y Andrea Jonana quien ni siquiera se retiró se retiró se retiró ¿vale? pues como nos vamos a retirar nosotros que estamos en el minuto 8.48 así que yo creo que lo vamos a dejar para bueno desde aquí solo un puntualizado se ha celebrado no sin mencionar lo que habíamos dicho que te iba a dar paso vale vale se ha celebrado una de las pruebas psicoturistas reina del nacional la quebrantahueso enhorabuena que mal suena eso debe ser de verdad son 190 y pico kilómetros y está muy bien eso es por la zona de Huesca por Jaca por toda esa zona muy bien la organización felicitarlos de nuevo y han pasado tengo un par de amigos que fueron para allá a hacer la prueba y han disfrutado como enano y desde aquí enhorabuena a la organización vale bueno oye pues me quedo me quedo me quedo con las ganas de tener mayor porque han barrido por el merchandising que querían mayor de la prueba y no pudo ser no no pudo ser han barrido en dos días se acabó la tienda por internet que curioso el seguimiento que hay la verdad es que tenemos que hablar de ciclismo acuérdate que Rodrigo también tiene una revista ahí que ha iniciado no sé si ha iniciado con el tema del ciclismo en Colombia y esto y Tomás Luna un torero que lo ha sido y que ha sido empresario de la plaza de toros de Huesca curiosamente y también muy aficionado a la hípica y que es un concursista de saltos también le gusta mucho la bicicleta tenemos que hablar tenemos que hablar de ello pues nada un día hablamos y le damos un repaso a las tiendas que por aquí en Pozcanal y que hay verdaderos puntos de venta importantes venga es un trato oye nene que un verdadero placer que gracias que oye hemos salido muy bien estando nada más que los dos y que de todas maneras hemos echado de menos a Chicho Morales también a Karina es pena que iba a venir pero le ha pegado un bajón con el tema de su hermano y no se ha animado que desde aquí de nuevo desde aquí un abrazo y un beso de muy grande exacto exacto y bueno y hasta el programa que viene te parece perfecto señoras señores cuídense gracias por estar ahí de nuevo son ustedes increíbles no me acuerdo que presentador decía eso en la televisión española y es verdad son ustedes increíbles muchas gracias por estar ahí y ver los programas hasta el final cuídense chao 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 a pasarlo bien mucho bergui eso chao escuchas coaching golf cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es en el corazón de la costa del sol gran hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 gran hotel Guadalpín Banús en la playa del rodeo nueva andalucía marbella century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala ayuntamiento de Guadalajara juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soy golfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar